Audiencias Públicas. Resumen semanal. La Comisión de Finanzas Públicas y Moneda reanudó las Audiencias Públicas para analizar la iniciativa 6444 que contiene la propuesta de Presupuesto 2025, escuchando al ministro de Relaciones Exteriores, quien explicó que entre los objetivos principales de la cartera está el incremento de la cobertura de servicios para guatemaltecos en el extranjero, entre otros que fortalecen las relaciones internacionales de Guatemala con otras naciones. En su segunda audiencia, la sala también escuchó al ministro de Gobernación, cuya solicitud en el presupuesto asciende a 8.220.774.000 quetzales, con el objetivo de cumplir con temas de funcionamiento administrativo y seguridad para la población, entre otros, según indicó. En la tercera audiencia pública de la sala, la ministra de Ambiente y Recursos Naturales dio a conocer una proyección presupuestaria de 367 millones de quetzales, que incluyen la administración institucional y acciones en temas como cambio climático, conservación y protección de los recursos naturales y ambiente, participación ciudadana, entre otras. En la primera audiencia de este día se escuchó a las autoridades del Ministerio de Cultura y Deportes, quienes explicaron que los fondos solicitados para el próximo año ascienden a 1.001.272.000 quetzales. Con este presupuesto contemplan ejecutar acciones en el ámbito cultural y deportivo que son los de su competencia. A la segunda audiencia asistieron autoridades del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, quienes dieron detalle de su solicitud presupuestaria para 2025, la cual asciende a 2.414.418.000 quetzales, con el objetivo de dar cobertura a temas administrativos, gestión de asuntos laborales, atención al adulto mayor, promoción de la formalidad del empleo, entre otros. En el tema educativo, la ministra de Educación y otras autoridades de la cartera dieron a conocer que la visión presupuestaria para 2025 es de 25.649.9 millones de quetzales, con lo que se espera atender temas como mantenimiento de 10.000 centros educativos, programa de alimentación escolar, programa de gratuidad de la educación, así como temas administrativos. El ministro de Salud Pública y otras autoridades de la cartera también dieron a conocer a la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda sobre los fondos propuestos en materia de salud para el ejercicio fiscal 2025, cuya proyección es de 15.199.951.000 quetzales, con lo que se pretende fortalecer temas como infraestructura en salud, formación del recurso humano, prevención y recuperación de la salud, también la prevención de situaciones como mortalidad infantil y desnutrición, mortalidad materna, ITS y VIH-Sida, tuberculosis, entre otros temas fundamentales para los guatemaltecos. El ministro de Desarrollo Social, Abelardo Pinto, presentó la proyección presupuestaria para el próximo ejercicio fiscal. Los recursos estarán destinados a financiar servicios como el apoyo a programas sociales, la promoción del consumo adecuado de alimentos, el desarrollo de infraestructura orientada al bienestar social, el programa de desarrollo integral a los veteranos militares, el programa mano a mano, entre otros. En la segunda audiencia se recibió a Sergio Silva, presidente de la Junta Directiva del Crédito Hipotecario Nacional, con quien se abordó el tema de la ampliación del presupuesto 2024 aprobada por el Congreso a través del Decreto 17-2024, que establece la creación del Fondo de Apoyo para la Adquisición de la Primera Vivienda. En este contexto, el funcionario informó que se firmó un convenio con un monto de 500 millones de quetzales, los cuales serán transferidos al CHN para ejecutarlo, destinado a apoyar a las familias en la compra de su primera vivienda. Frank Bodefuentes, titular de la Contraloría General de Cuentas y otros funcionarios de la entidad, expusieron ante la Comisión sobre la distribución de fondos que les fueron asignados en la Iniciativa 6444, que contiene la propuesta de presupuesto para el próximo año, señalando que el monto previsto para la Contraloría es de 665 millones de quetzales, con lo que pretenden fortalecer su labor de fiscalización a través de auditorías y otras acciones en el ámbito de la administración pública. La Sala Legislativa también recibió al director del Registro Nacional de las Personas, quien dio a conocer que a la entidad se le asignó un presupuesto de 160 millones de quetzales. Sin embargo, solicitó la consideración del Congreso de la República para que se les otorguen aproximadamente 458 millones de quetzales adicionales, para complementar gastos de nómina y otros para el adecuado funcionamiento de la institución que está al servicio de la población. Por su parte, las autoridades del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, CONAP, expusieron que el presupuesto contemplado para 2025 asciende a 250 millones de quetzales para la gestión eficiente de áreas protegidas, prevención, control y recuperación de las mismas, personal capacitado, entre otros temas a favor del medio ambiente. La Comisión de Finanzas Públicas también escuchó a funcionarios de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia de la República, cuyo monto asignado para el siguiente año en dicha entidad corresponde a 90 millones de quetzales. La jornada de audiencias públicas a instituciones del Estado por parte de la Comisión de Finanzas Públicas avanzó escuchando al titular de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, CEGEPLAN, quien detalló que les fueron asignados 143 millones de quetzales para 2025. Sin embargo, hizo la observación que necesitan 180 millones para operar como corresponde. Boris de León, titular en funciones de la Secretaría de Obras Sociales de la esposa del presidente, compareció ante la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda para dar a conocer que en la propuesta de presupuesto del Estado para 2025 a dicha entidad le fueron asignados 260 millones de quetzales, con los cuales se tiene previsto obtener resultados positivos en programas como hogares comunitarios, mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de la mujer, apoyo a adultos mayores en condición de pobreza, entre otros rubros. Además, la Comisión también conoció la propuesta de presupuesto 2025 para la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República. El monto solicitado para el siguiente año asciende a 400 millones de quetzales para dar seguimiento a temas relacionados con la institución y que van en beneficio de niñas, niños y adolescentes en el país. Finalmente, el gerente general del Instituto de Fomento Municipal, INFOM, dio a conocer que a la entidad se le asignaron 402 millones 530 mil 586 quetzales en el proyecto de presupuesto, con los cuales se pretende fortalecer la institución, brindar asistencia crediticia a municipalidades, así como servicios técnicos relacionados con la calidad del agua, la prevención de la desnutrición crónica, entre otras acciones. Recuerde que usted puede seguir todas las audiencias públicas en directo a través de la multiplataforma informativa del Congreso de la República, siguiendo el hashtag presupuesto 2025. Congreso de la República, décima legislatura, la legislatura de las puertas abiertas.